Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Emilio's BGS. Hace unas semanas he tenido el privilegio de acceder a la versión Edwall modo agencia. Esta versión contiene features diferentes e interesantes relacionadas a nuevos tutoriales, nuevos recursos y además un modo interesante de poder crear proyectos. Los que no conocen qué es Edwall, Edwall es una plataforma especializada en crear realidad aumentada, proyectos de realidad aumentada precisamente, pero destinadas a la web, es decir, WebArm. Este video contendrá un pequeño tour sobre este modo agencia y además haré un tutorial sobre un portal 3D. Así que no te despegues de él. ¡Comencemos! Para trabajar, primero es necesario tener una cuenta. Te recomiendo que veas mis tutoriales pasados sobre esta plataforma y así comprenderás mucho mejor a lo que me refiero. Dejo la información en las tarjetas. Entramos a WebDeveloper y creamos un nuevo proyecto. Le pondremos un título. Y creamos nuestro link de referencia. Describe tu proyecto. El tipo de proyecto será no comercial. Terminamos la creación. Al ingresar al dashboard, veremos la opción de estadísticas, las opciones para agregar image target y, por supuesto, el editor web. Allí adentro veremos varias plantillas. Por ejemplo, podemos entrar a esta, que se llama Manipulate 3D Object. Automáticamente se arma todos los archivos de trabajo. En App, veremos los archivos claves. En Files, encontraremos elementos de interacción con el archivo 3D como Hole, Drag, Pinch. Y en Assets, estará el castillo en formato GLB. Body tiene toda la estructura importante, como la ruta del archivo del castillo, la posición de la luz y otros elementos. Ahora, lo que necesitamos hacer es autorizar el dispositivo para los siguientes trabajos con A-Wall. En el dashboard, encontraremos dicha opción, llamado Device Autoration. Entramos desde el dispositivo móvil para validar el navegador de trabajo. Ahora, debemos entrar nuevamente al Open Editor y publicamos el trabajo de esta manera. Ya puedes disfrutar tu proyecto. Para visualizarlo bien, puedes usar el código QR o el enlace que te proporciona. Estos son los pasos esenciales del Plan Agencia, una plataforma que contiene su propio editor, plantillas, capacidad de publicar el trabajo, hacer debugging, manejar la información en equipos, entre otros elementos. Ahora, es necesario resaltar que el modo Agencia brinda una serie de servicios y soluciones. Este cuesta 99 dólares y no está relacionado directamente con las licencias comerciales de publicación. Ese es otro tema. Ahora, pasamos al tutorial del portal, que no necesariamente se hace de manera exclusiva con el modo Agencia. Se puede trabajar con el modo básico sin problemas. Primero, entramos nuevamente a la plataforma de Edwall y creamos un nuevo proyecto. Seguimos los pasos anteriores. Lo que necesitas ahora es el archivo del tutorial. Este se encuentra en el GitHub de Edwall. En los ejemplos de EdWall, veremos nuestro querido archivo portal. Dentro de este, veremos el código en HTML y el archivo 3D GLB. Entramos al código fuente. Y aquí está todo lo necesario. Copiaremos el código dentro de cualquier editor de texto, como en mi caso, StopLineText. Lo que haremos ahora es entrar a la página de tutoriales de Edwall para tener nuestros archivos necesarios. En la descripción de su video de YouTube encontrarás un link. Esta información la usaremos más adelante. Regresemos a la plataforma de Edwall. Entramos al Open Editor. En la sección de A Frame, usaremos el proyecto en blanco. Luego de cargar, veremos tres elementos. Head, App y Body. También tendremos una carpeta llamada Assets. El apartado Head contendrá, obviamente, los archivos correspondientes al HTML que están ubicados al inicio de su estructura. Así que copiaremos las líneas de códigos necesarias y lo pegamos dentro del proyecto Edwall. En estos momentos podemos ver que estamos llamando a los códigos necesarios de A Frame. Además, veremos el AppKey de A-Wool. Es vital para que funcione el proyecto. También veremos el script que permite crear el portal, como ocultar las paredes para generar la ilusión de la oclusión y otras funciones más. Ahora en Body, copiaremos las líneas de códigos restantes que dejé en Sublime Text. Aquí veremos la verdadera arquitectura del portal. Es decir, veremos el archivo 3D, el próximo video que agregaremos y además el código de la puerta. Una vez teniendo los códigos implementados en la plataforma, nos falta conectar nuestro AppKey al proyecto. Lo haremos de esta manera. Ahora comenzaremos copiando los archivos del documento brindado por el tutorial del portal de Edwall. En la sección del Drive, copiaremos el primer script que nos permitirá manipular el video. Es decir, darle play al video. Este script irá dentro del head pero en la parte final del código. Ahora lo ordenaremos solamente por diversión. Iremos a Body para agregar el video. Fíjate bien en el código de Assets. Este está llamando al archivo 3D que aún no subo. Regresamos al documento del Drive para copiar este código del proyecto. Este código llama al archivo video para que se reproduzca y por supuesto también introduce su ruta. Preguntarán, ¿qué tipo de video se debe usar? Pues un video 360 sería genial porque la textura que aplicaremos será esférica, por lo cual es ideal dicho formato. Yo tengo un Insta 360 One X y grabo paisajes y recorridos en mis ratos libres. Con mi video review de esta preciosa cámara en la tarjeta de descripción. Lo que vamos a hacer ahora es editar mi video de la iglesia de San Francisco de Lima. Puedes también probar con videos de prueba que existen en internet. Tan solo recuerda que no debe pesar demasiado. En el primer comentario dejo toda la información, además de otro ejemplo de video que puedes utilizar. Ahora arrastramos el archivo que llamé video 360 hacia la plataforma EdWall de esta manera hacia Assets. Al cargarse aparecerá el archivo que puedes visualizar sin problemas. Ya luego en el código pondremos la ruta del archivo de video. Abajo de este código veremos cómo se está armando la forma de la puerta 3D. Bajamos casi hasta la última parte del código para darnos cuenta que Sky Color y Box complementan el escenario. Borraremos el código del Sky y pegaremos este código del archivo Drive. Este hace referencia del video esférico. Ahora borramos los bugs relacionados al Sky. Como paso final necesitamos conectar el archivo 3D del unicornio. Lo arrastramos como lo hicimos con el archivo del video. Luego modificamos la ruta del archivo. Ahora sí, vamos a guardar y probar. Lo escaneamos y ¡listo! El resultado es interesante, aunque he visto problemas como un extraño glitch cuando entramos al portal. Creo que esto se debe al piso brilloso que posee el departamento, además de la inestabilidad que aún puede existir con esta tecnología. Acá tengo otro ejemplo que he hecho, quitando el archivo 3D GLB y cambiando el color de la puerta del portal. ¿Qué te pareció? La plataforma me resulta muy buena para trabajar rápidamente y sobre todo para manejar los procesos de manera adecuada y ordenada. Si quieres que haga más videos sobre 8Wall con sus diferentes modos de uso, suscríbete, déjame un buen like y no te olvides de compartir esta información para que más personas sepan el conocimiento de la realidad aumentada. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Bye. ¡Suscríbete!